La mala combinación del alcohol y el volante dejó como saldo un fuerte choque ocurrido la madrugada de este sábado en los cruces de las avenidas Conchitas y Cruz del Sur en la colonia Lomas de la Victoria de Zapopan. Dos autos protagonizaron la aparatosa colisión luego de que el conductor de un automazda de modelo reciente, quien por cierto manejaba bajo los efectos del alcohol, se pasara el semáforo en rojo para luego impactar a un vehículo compacto que tras el golpe salió proyectado al menos 50 metros. Tras el percance al lugar acudieron bomberos de Zapopan así como paramédicos de Cruz Roja y Verde, confirmando que en el lugar resultaron cinco personas lesionadas, tres de ellas menores de edad de entre 7 y 10 años, así como un hombre y una mujer, esta última en estado regular de salud. Por fortuna los menores resultaron con lesiones mínimas por lo que no fue necesario su traslado, mientras que la mujer fue estabilizada en el lugar por paramédicos de SAMU, reportó para Guardia Nocturna Abraham Maciel.